... ... ... ... ... la leche y yo iba a construir ya lo ultimo que yo fui fui a Santiago ya la doctora Santiago me la dio Pali y Yasmín porque toda la leche me la hacía daño y me la comentando la comentando y yo no no mi hija y ya va a construir si esa vez no me pruebas dale leche chile y ya pues esta es la ultima pero toda la leche toda la leche me la hacía toda si era gritando tanto vomitando la leche y era vomitando toda la leche y era que ella la leche la leche la leche la leche la leche la leche y las 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 a mí no me lo dan por eso, pero no opinan como $54.000, me dijo que comentó el problema pero se va a ir ganando un poco, porque ganan lo suficiente pero dicen que tú puedes de qué? pero tú tienes la pintura? alguien no tiene la pintura, por eso que aumenta el fotomotor, alguien dice que con el último profesor para que no me descubran, yo no ayudo con el efecto yo no lo digo, yo no la pido la pintura y me estaba preguntando el papel del computador, porque se va a ver que se viva yo tengo que meter ahora, tengo que meter ahora, no me tengo que pasar mañana y me cuesta $800 de inmigración y $1500 de salida no, 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 tú tienes que chequear cuándo se vence tu tarjeta y tienes que hacerlo antes de no ver el tarjeta si, de que se te vence si, de que se te vence si, de que se te vence a, al año mi amor, al año, eso me dijo la abogada la abogada me está diciendo eso, el año que viene ya lo puedo entrar Emily, yo no sé, a Emily ya no la va a entrar ahora la abogada no la va a entrar a Emily ahora, a ver si me la aceptan todos días pero si no, yo puedo dar una sasera pero no sé, yo creo que no es ¿es tinte? si si, pero yo no sé si hacerlo porque, yo en el momento, yo no lo digo porque, yo creo que, yo no lo digo si, yo creo que, yo no lo digo si, si te digo sé, no lo puedo decir si, si te digo sé no lo puedo decir pero, como es, no lo tengo ah, mi no no, 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 no. No, 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 no. No, pero ella, ella no dijo que le hicieron, no, no le hicieron ninguna cosa, no le dañó a la llena. Y le dieron cita abierta. ¡Oh! ¡Ay, qué ruta! Porque si la voy a meter, me va a decir, ella como que de fin y un consuel, bien rostino. ¡Oh, my God! ¿Y ella trajo la mamá o no? ¿Y qué trabaja ella? ¿Y ella trajo la mamá o no? ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Oh, mi amor! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, mi amor! ¿Y ella trajo la mamá? No, 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 no. No, no. Es difícil. Pero esto va a tener un trabajo de talento. Y también hay un trabajo de talento. Pero esto es un trabajo de talento. Como una mujer. Pero así. Esa es una buena. Esa es la gran. Si, tiene que estar con la gente. Si, mira. Si, mira. Si, si. 49.3. Transfer to 22, 84, 86, 89, 166, 181, and Hustensbergen Light Rail. Stop requested. At the same time, we had the first one. You were still ready to try four. You're ready to go. It's my turn. You know? Yeah, I am going to put my hand in a pot. This is my turn. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video